Hola que tal gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al Conate que será el día de hoy, este Conate vale únicamente 100.000 monedas, para mi vale la pena, porque el Leipzig va primero del grupo, o sea que esta carta prácticamente se va a actualizar, y a pesar de que en algunas stats desde mi punto de vista son un poco engañosas, me parece que ya con el tiempo que yo creo que puede llegar a cuartos el Leipzig, pues va a ponerse una carta bastante tocha, porque por ejemplo tiene 89 de velocidad, de ritmo, pero la aceleración es muy poca, que es para mi lo más importante por lo central, tiene 73 nada más, y el pase corto, me gusta mucho, es lo mejor que me gusta sacar de pase corto y pase largo, porque para un central es muy importante salir jugando con el balón, luego en el regate se queda tal vez un poco tosco porque tiene 60 de balance, 70 de agilidad, pero pues tampoco se le va a pedir mucho un central, y en stats defensivas tiene muy buenas entradas y barridas, pero en percepción defensiva me parece que está muy bajo y también en decepciones, pero son cosas que se pueden ir arreglando ya como vaya actualizándose la carta, aparte vale 100.000 y nos dan 2 packs de jugadores, que siempre nos puede salir algo con lo que retabilicemos el SBC o tal vez nos salga unas 70.000 por ahí, que ya pues es bastante barato, así que este sí lo recomendaría hacer para la gente que usa Bundesliga o franceses, que pues no es mi caso ninguna de las dos, porque si no lo van a utilizar, pues lo que yo siempre digo, si no van a utilizar, pues no lo hagan, la portería Hasper Silesen, Silesen 3000 monedas en ambas consolas, luego tendríamos en la parte derecha a otro portero, David Soria, el portero 1500 monedas en Xbox, 800 en Play, vamos al central, aquí tenemos a Ever Vanega, Ever Vanega 2700 monedas en ambas consolas, ya la liamos aquí, ya la liamos, aquí va David Soria, vamos a poner a Soria, mientras les comento que el EPS va en primer grupo, pero tampoco va muy despedado de sus rivales, así que todavía hay posibilidades de que fuera, pero muy pocas, vamos a esperar a que pase, ¿no? Estefan de Brig, 5500 monedas en Xbox, 5000 en Play, Romero, Lukaku es el siguiente, Lukaku, no, Lukaku, aquí está Romero, Lukaku, este vale 6500 monedas en ambas consolas, pasamos a los mediocentros, en el primer mediocentro tenemos a Blaise Matuidi, este Matuidi vale 8000 en ambas consolas, pasamos por derecha a Carvalho, William Carvalho, 3.000 monedas en ambas consolas, este Carvalho, banda derecha, aquí tendríamos a Jesús Navas, no, Kylitor no, Jesús Navas, Jesús Navas, 2.000 monedas en Xbox, 1900 en Play, no, no, es casi el mismo precio prácticamente, en ambas consolas, banda izquierda, aquí tenemos a Alexis Sánchez, Alexis Sánchez, este vale 2000 monedas en ambas consolas, pasaríamos al MCO, donde tenemos a Fekir, este que lo probé al principio del juego, y está rotísimo, mucha gente incluso ha visto que todavía lo sigue utilizando a estas alturas, que pues ya tienen para comprar a otros jugadores, 5000 monedas, Fekir, y delantero el señorito Aspas, y algo que vale 7500 monedas en ambas consolas, y con esto completaríamos la plantilla gente, vamos a la siguiente plantilla, ambas plantillas son de precios bastante similares, valen 51 monedas las dos, la de la Bundesliga, tal vez pueda variar un poco más el precio, por el tema de que los jugadores de Bundesliga, a pesar de que solo pide uno, suben y bajan de precio, repentinamente, porque se utiliza mucho para SBCs, bueno, solo pide uno, pero yo, o sea, yo coloqué más para darle química, en la portería tenemos a Sirigu, 5000 monedas, lateral por derecha, Sommer, que ocupamos aquí valoración alta, porque pide 84, Sommer, 4700 monedas en Xbox, 4900 en Play, luego, central por derecha, Itzo, Itzo, vale 900 monedas en Xbox, y 1100 en Play, luego, por izquierda tenemos a Enkulu, Enkulu, 900 monedas en ambas consolas, lateral izquierdo, otro portero de media 84, Bundesliga también, Pablenka, 4900 en Xbox, 4300 en Play, primer medio centro, Charles Aránguiz, el chileno, 2800 monedas en ambas consolas, el segundo medio centro es Kevin Campbell, este Campbell, 3000 monedas en ambas consolas, MCO, Thomas Müller, Müller, 11000 monedas en ambas consolas, extremo derecho, otro portero de este ya media 85, el portero de Borussia, Burki, 7000 monedas en ambas consolas, este Burki, de delantero, otro de Borussia, Mario Götze, Mario Götze, Götze, 1400 en Xbox, 1200 en Play, y el último jugador que utilizamos para completar esta plantilla, es un NIF, porque nos pide un jugador NIF, esta plantilla, es el señor Kostic, Filip Kostic, en su versión NIF, esta, podemos dar perfectamente la química, vale 12000 monedas en ambas consolas, este Kostic, con esto completaremos el DCFC, gente, dejen su like, comenten y suscríbanse, para ir extrañando más videos, gente, no olviden seguirme en Twitter y Twitch, que están en la descripción, y hasta el próximo video. ¡SWIRL!